mi amor hoy es un día muy especial para nosotros nuestra familia y amigos frente de familia y amigos te juro que te amo para toda la vida nos reunimos hoy en la casa de nuestro padre del cielo para participar en la gran celebración del matrimonio de Claudia Jimena con Bruno Emanuel ellos han decidido unirse para siempre delante del mismo Dios gracias por ver el video gracias por ver el video